El Centro de Recogida Animales de la Aceña 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 Nos quieren eliminar de la faz de la tierra Tanto por la faceta de personas como de ganaderos Porque somos gente incómoda Que probablemente les estorbamos a sus proyectos Porque estamos convencidos de que hay proyectos detrás de todo esto Proyectos que nosotros no sabemos pero que ellos barajan Entonces queremos denunciar de que esto no puede ser así No se puede seguir en esta tesitura de requisar animales El enfrentamiento cada vez va más entre vecinos, entre ganaderos, entre amigos La gente está dejando de tratar de hablar En fin, esto es un auténtico desastre Entonces vamos a ver si de alguna manera podemos enfocar esto Volvemos a apelar un poquitín a la seriedad Y es más, vamos a volver a hacer una intervención en la Junta General de Vizcaya Pues explicando otra vez esta situación Y bueno, de alguna manera alguien tiene que tomar cartas en este asunto Y solucionar este problema No se puede seguir así De paso y acorde con ello Hay unos juicios que en breve van a empezar ya a surtir efecto Y hemos tenido ya varias sentencias y varios juicios sobre estos temas Que los hemos ganado O sea, tengo la completa certeza De que los vamos a volver a ganar Porque tenemos un derecho Los vecinos de los tres municipios Sobre los pastos de los montes de Triano Entonces bueno, vamos a ver Cómo los seguimos enfocando Y bueno, esto es lo que tengo que comentar de momento Hola, buenas Soy Hogar De Triano Desde que tengo un sobradón de chiquitina Y bueno, yo soy la dueña de las ovejas En el día que, pues eso Me requisaron el miércoles Y bueno La situación, pues No ha sido la más acertada Ni la más grata con esta gente En la cual, pues que me he visto Pues mal Mal, pues en el sentido de que Se han negado rotundamente A darme una documentación En la cual me digan o me certifiquen Algo que, pues que se han llevado las ovejas Sin dar, pues eso Un aviso a lo que es la dueña Y bueno, sin más Pues que me parece injusto lo que están haciendo Me he visto dos veces en esta situación Es muy incómodo Me veo impotente Contra esta gente Y... Y que me he visto muy mal Me he visto muy mal Entonces, a ver Pues como vecina, pues Voy a seguir luchando por los derechos que tenemos Y... Para adelante Para adelante Ahora de momento mi ganado está aquí No sé ni cómo está Ni deja de estar Las ovejas están para parir No tengo ninguna notificación De estos animales No explico Por qué hemos llegado A esta situación Cuando en realidad Si ellos tienen derecho ¿Cómo no lo notifican, no? Es lo que tengo que decir Buenos días Yo soy Javier Huarte Y nada Vengo a explicar aquí Pues la represión que llevamos Llevamos padeciendo Por parte de Diputación Que es clara Vuelven a incautar los animales De mi propiedad Y los de Olga en este caso En el vídeo de Olga Tenemos la suerte De poder grabar Porque en ese momento No vino la Archaina Que nunca deja grabar Vemos como Un operario De Basalán Que no tiene Ni representación De ningún veterinario De Diputación La soberbia Que utiliza Hacia Olga Una vecina De Triano Indefensa Que estaba pastoreando Donde lleva toda la vida Y donde recogen sus ovejas Todas las noches Entonces Gracias a ese vídeo Hemos podido ver La situación real O sea No es venir aquí Y contar milongas Voy a leer Uno de los puntos Del anterior requisamiento Por parte de mis animales Que viene Por parte de Diputación Y viene diciendo esto El jefe de la sección 3 Que es Chema Mañas Técnico de Diputación O sea Es un técnico Público Del servicio de Montes Viene a decir En fecha del 6 de agosto Del 2020 Informe sobre la situación Y ubicación De los animales decomisados Inficando Que transcurridas Algunas semanas En las que las medidas Han resultado efectivas Y no hay presencia De ganado No autorizado En las zonas Mencionadas Teniendo en cuenta La proporcionalidad De las medidas Y el tiempo pasado El tiempo han sido 40 días Exactos De la anterior Incautación Se propone El levantamiento De dicha medida cautelar Incorporada En la última orden foral Y la entrega De los animales A sus titulares En el domicilio De su explotación ganadera Bueno ¿Qué viene a decir esto? Yo por lo menos Lo que entiendo Que viendo el castigo Que se ha ejercido Sobre nosotros Sobre Quintana Sobre mis animales Sobre los de Quintana Y sobre los de Los chicos que tenían Las cabras Y uno que tenía un caballo ¿Qué viene a decir? Pues que la gente Ha cogido miedo Y está en casa Y es cierto Ganaderos aquí Que han tenido Otros requisamientos No les ha quedado Más remedio Que quedas en casa ¿Por qué? Porque esto sale Del sueldo Y así es La forma efectiva Es eso Pum, pum, pum Cobrar y cobrar Y machacar Y no vale Vuelvo a repetir No vale que una sanción Hay que machacar Los animales Ahí están Unas apartadas Unas novillas apartadas De las de año Y las vacas Que son de manada Aquí ¿Por qué? Porque las pegan Porque la que está allí dentro Que pasa por una Puerta de un metro Es la jefa Y la revientan Allí se acuchillan Volvimos a lo mismo Bienestar animal Ausencia total Por parte de Diputación